Desde Guatemala y México, ya están aquí para ustedes Los jefes de la Sierra Grande Dílas mi gente Vamos a ver, se va muriendo mi alma, dice Por pensar que volverás con el hijo Y sabés que ahora ya tienes abrigo, aquí Se va muriendo mi alma, se va anulando cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llego con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Ahorita vez te subí a amar Y ahora tengo que renunciar A lo mejor que renunciar A lo mejor que renunciar A lo mejor que renunciar Pero ahora solo viene y tú Y recuerdas de ti Porque renunciar Es su amor, el que no me deja vivir, el que no puedo existir, pues voy a dejar de Dios, como una voz que nunca te apagó, como una noche eterna que nunca vaneció. Olvidar, como imposible olvidar, ahorita ver Jesús te ama, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero que al sol hoy viene y tú, si te acuerdas de mí. ¡Gracias!